Música 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 que ya encuentran las tortillas al destino de las tiras y los héroes de la mano pesada y no hay nada aquí, no hay nada y no hay nada más y ahora sacan las lejitas posadas oigan lo vale y que no lo están aquí y no hay nada ¡Nosredo! ¡En serio papá! ¡En serio! ¡La regla! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, señores delgados. Gracias, hasta aquí. Lo pienso, hace el gusto. ¿Me entiendes? Señor delgados, gracias. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Escuchas, ¿qué es bueno?